Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos un regalo de invitado para todos ustedes. Él es Julio Bebione, conferencista, motivador, autor y que está de visita en Venezuela y tuvo la deferencia de poder regalarnos este espacio para poder compartir parte de lo que fue su conferencia aquí en Caracas. Del cielo a la tierra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio Bebione. Gracias, gracias a ustedes. Hace tiempo que estábamos buscando sentarnos a conversar y hoy se nos dio. Todo estaba preparado sin nosotros saberlo. Este espacio además, a mí me encantan los teatros porque siento que en los teatros uno dice cosas diferentes, ¿no? Entonces hay más intimidad en un espacio como este, así que la charla será profunda. Acerca de lo que conversabas de tratar de interpretar en cada dificultad un regalo, ¿cómo podemos hacer nosotros como venezolanos para entender que la crisis o cada situación adversa que se nos presenta en la vida es una oportunidad para crecer? Sí, para quienes no hayan escuchado la conferencia, que son la mayoría de ustedes, escuchar eso hasta puede ser irrespetuoso pensarlo, ¿no? Como en la dificultad de un regalo. Entonces es entender que la dificultad siempre nos va a ofrecer la posibilidad de hacer algo diferente para lograr algo diferente. Digo, una persona que tiene una gran dificultad, alguien que se enferma porque comió de más, aprende que no debe comer eso. Entonces la dificultad siempre nos trae un regalo que es ese, y es el darnos cuenta de una manera más rápida que quizás si no hubiéramos tenido la dificultad. Entonces la idea o mi propósito de esta visita es ver eso, no es ir más allá de lo que me pasa para ver qué es lo que me pasa a mí con eso y qué puedo empezar a hacer a partir de eso. ¿Qué interpretas tú de tu experiencia con Venezuela, de haber compartido con los venezolanos? Y que tienes una gran cantidad de seguidores venezolanos que están atentos a todas tus publicaciones, a todos los mensajes que transmiten a través de la intervención del día. ¿Qué puedes interpretar tú del momento que viven los venezolanos hoy? Bueno, mira, y te voy a hablar un poco de los momentos que he visto. Yo hace siete años que vengo todos los años. He visto momentos de alta emocionalidad, de mucha negatividad, otros momentos de mucho enojo, otros momentos de mucha negación, otros momentos de mucha violencia, no de expresarlo todo. Y en este viaje hay algo muy curioso porque veo que por primera vez en todos estos años están como de verdad haciendo una pausa para preguntarnos, preguntarse ustedes, ¿qué podemos hacer diferente? No esperar que alguien venga a hacer algo diferente. Y siento que esto está pasando no solamente en la gran masa de la sociedad, en los adultos, sino especialmente en los jóvenes que están impulsando a vivir de una manera diferente, a hacer las cosas diferentes, incluso a reclamar de una manera diferente. Entonces siempre esto, cuando ocurre esto, suele ser el preámbulo del cambio, ¿no? Porque ya dejamos de luchar en contra de lo que nos pasa para empezar a hacer cosas a favor de lo que queremos que nos pase. Entonces, bueno, con optimismo de visitante diría que es un gran momento. Julio, utiliza siempre una frase que a mí me encanta, que es, mi paz no la negocio o no la cambio por nada. En la conferencia también utilizabas este axioma de la importancia de la paz. Y la pregunta es, ¿cómo mantener la paz en un entorno desafiante? Bueno, ante todo es una elección. Si entendemos que no es una elección que alguien elige, eso por mí, pues nunca la voy a tener. Y la elección consciente es ver qué quiero hacer con lo que me pasa. Porque si tengo a alguien frente a mí gritándome, pensar que voy a estar en paz es una ilusión. Pero si tengo frente a mí alguien gritándome y puedo, por ejemplo, elegir en vez de ser violento, ser un poquito más compasivo, puedo elegir estar en paz. Entonces, esta es una elección, primero, a ver que no es obligatoria para el mundo, pero nos conviene. ¿Por qué? Cuando uno está en paz, tiene una mejor mirada. Cuando te pasa algo grave, pero tú estás en paz, empiezas a buscar la solución. Cuando te pasa algo grave, pero no estás en paz, empiezas a fortalecer toda la negatividad. Es decir, que de alguna forma, salirte de lo grave, está determinado más por cómo lo afrontas. Y desde un lugar de paz interior, y ahí aparece una visión un poco más espiritual, pero no estás sola. Hay una parte de ti interna, que llamemos espíritu, que le llamemos alma, que hace que puedas tener, por ejemplo, confianza, fortaleza, mayor claridad, que a lo mejor tu mente por sí misma no puede lograr. Entonces, cuando estoy en paz, me hago socio de esa otra parte sabia en mí. Cuando pierdo la paz, lo tengo de socio a mi ego enojado. Entonces, bueno, a ver, puedo otra vez tomar la decisión que decida, pero cuán conveniente es cuando estoy en paz. No porque le hago el favor al otro, sino porque yo puedo hacer cosas mejores por mí. Julio, uno de los temas que a veces uno encuentra como leitmotiv entre los venezolanos, incluso no de los que están aquí, sino de todos los venezolanos que están hoy a lo largo del mundo dispersos, es hablar de Venezuela a través del lenguaje de la queja. ¿Cómo se puede transformar ese lenguaje de la queja para hacerlo más constructivo y hacer de nuestro país un país mejor? Bueno, mira, una cosa es lo que nosotros imaginamos que se puede hacer, otra cosa es lo posible, porque entiendo que ante tanta dificultad la queja es lo primero que sale. Por eso es la importancia de ver qué queremos hacer, porque lo natural será la queja. La forma que he encontrado en que la queja no cobre tanta fuerza, porque la tiene, es empezar a preguntarme qué puedo hacer. La acción mata a la queja. Y es cierto, esto que está pasando no me gusta. Si me concentro en lo que está pasando, la queja está ahí, y de hecho tiene mucha razón. Pero si me pregunto, ok, ¿qué puedo hacer con esto, por esto, o qué puedo hacer yo ante esta situación? Eso me lleva a cambiar de enfoque y encontrar, de hecho, un lugar donde puedo ser más útil. Entonces, la queja no está mal, la queja hasta a veces emocionalmente es necesaria, porque nos liberamos, porque, bueno, porque sacamos de nosotros lo que necesitamos en ese momento, pero no la dejemos ahí, porque la queja no nos lleva a ningún lado. De hecho, puede llegar, la sacamos nosotros e intoxica al otro que está frente a nosotros. Pero si nos vamos a quejar, y dijamos, después de haber liberado, preguntarnos, ok, muy bien, ¿qué puedo hacer yo por esto? Y no nos quedemos en las grandes acciones, porque a veces decimos, bueno, me quejo por el precio de... Yo no puedo cambiar el precio, pero yo sí puedo elegir hacer algo, por ejemplo, ayudando al que tengo más cerca, quizás a comprar lo que no puede, o puedo generar alguna acción inmediata que me lleve a mejorar mi vida, y eso va de a poquito sovisando esta adicción tan latinoamericana que tenemos de la queja. Hablabas también del valor de la simplicidad. ¿Cómo hacer que lo simple sea protagonista en un entorno tan complejo? Fíjate, en la conferencia de hoy hablaba de elecciones, porque no se nos da tan simple o tan fácil. Lo complejo, o la elección de ir por el camino más complicado, es una elección naturalmente humana. De hecho, valoramos mucho cuando algo es complejo. Y parece que la simpleza estuviera relacionada con lo inútil, con lo pequeño. Por lo tanto, es una decisión elegir lo simple. Digo esto porque no va a ser natural. Pero cuando decidimos hacer las cosas más simples, tenemos que considerar primero, hacer lo que podamos hacer. No hay nada más complicado que tratar de hacer lo que no puedo hacer. Hacerlo hoy. No hay nada más complejo que tratar de hacer hoy lo que me toca hacer mañana. Y hacerlo con los recursos que pueda. Yo entiendo que me gustaría hacer esto en un país que tuviera ciertas condiciones, pero en este momento, hoy, es esto lo que me está tocando. Entonces, ¿qué es lo simple? Elegir lo que puedo hacer hoy, con los recursos que tengo, hacerlo ahora. Muchos venezolanos se encuentran en el dilema, a partir de la crisis, de qué hacer con mi futuro. Me voy o me quedo. ¿Cuál pudiera ser el mensaje para una persona que decide irse y para una persona que decide quedarse en Venezuela? Bueno, a ver, cada persona tiene su propio universo, ¿no? Entonces, sería difícil de dar una respuesta a todos. Pero sí podemos dar una visión que les aplique a todos. Yo creo que en la vida siempre vamos a encontrar la respuesta a nuestro propósito para qué hacemos las cosas. De alguna forma, la intención define lo que nos va a pasar. ¿Para qué te quieres ir? Si tenemos clara la razón por la cual movernos del país, adelante. Porque, a ver, tampoco nadie ha nacido para estar todo el tiempo en el mismo país. Quizás no sea la crisis, quizás sea tu ganas de llevar el proyecto a otro lugar. Pero si tenemos claro, después vamos a saber con qué nos encontramos. Pero si creemos que estamos yéndonos del país para elegir una mejor forma de vida, tampoco capaz que lo encontremos. Porque quizás en ese lugar donde vamos hay una mejor economía. Pero la vida no es como la que queremos. De hecho, vamos a no dolernos porque no tenemos dinero, porque quizás el dinero empiece a llegar porque trabajamos. Pero lo que nos duele es que no tenemos las relaciones más valiosas de nuestra vida. Entonces yo creo que hay que poner en la balanza, primero, la razón para qué me voy y saber que todo cambio como este va a traer una pérdida. Si esa pérdida es mayor que lo que siento perdiendo en este país, bueno, entonces tomemos la decisión. Pero de alguna manera, y lo sintetizo así, emigrar no es la gran solución. La fantasía de la emigración tiene mucho de idealismo. No es la gran solución. Si se dan las oportunidades, y si es lo más simple, si tengo la posibilidad de hacerlo, bueno, adelante. Pero si vas a invertir demasiada energía en eso, empieza a ver de qué manera puedes invertir esa energía otra vez. Con lo que tienes, con lo que puedes, en tu ambiente. Capaz que aquí descubres que puedes hacer mucho más. Y que estabas negado, porque bueno, porque la negatividad nos cubre, ¿no? Julio, en tu conferencia hablabas de ocho herramientas de cómo traer un poco de cielo a la tierra. Así es. Te pregunto, ¿tú las practicas? ¿Tú las vives? Bueno, quienes me conocen saben que mis conferencias nacen de mi vida. No es que lo predico para ir a practicarlo, que sería muy bueno, sino que por practicarlo lo predico. Es decir, es una forma de vida que uno va eligiendo. Con sus altas y sus bajas. Pero, a ver, mi camino, que ha sido con muchas dificultades, también he emigrado y también he estado ilegal y también he estado trabajando por la comida del día y a veces la comida del día no era tan sana ni era tan buena y era lo que era para comer. Me fue enseñando mucho. Me fue enseñando lo que compartí hoy. Entonces, no soy un predicador. En realidad, soy un hacedor que comparte lo que hace. Te vimos llorando en el escenario y prácticamente... Ustedes me hacen llorar mucho. Y prácticamente todo el escenario se vino en emoción a ti porque nos hiciste llorar a todos. Cuando piensas en Venezuela, ¿con qué parte te conectas y qué despierta en ti esa emoción, esa sensibilidad? Mira, hay algo muy incoherente para la mente y es que yo siento por Venezuela lo que siente alguien por su tierra. Y yo no tengo relación terrenal con Venezuela, ni con mi familia, ni... Entonces, a veces, estas explicaciones a veces solo resuelve el alma. Yo no sé qué habrá pasado en mí para estar en contacto con esta tierra y a veces no es la tierra, es la gente. Porque realmente las tierras son tierras, pero el alma de las tierras está determinada por su gente. Hay algo que imagino que está relacionado con el servicio, con mi propio camino. Hay algo que ha hecho que Venezuela sea como a nivel espiritual, mi pareja espiritual, ¿no? Siento lo que uno siente por una persona que ama mucho. Julio, 11 libros. ¿Qué te falta por escribir? ¿En qué proyecto estás trabajando hoy? No sé qué me falta por escribir. Porque no sé lo que viene. Me encantaría tenerlo claro, pero no sé. Otro libro va a venir. Mi próximo paso es, que será para ya próximo año, es llegar a la televisión. Tenemos un proyecto, yo creo que a veces los escenarios de los teatros se vuelven pequeños cuando esto puede ser oído por mucho más gente. Entonces tenemos todo el enfoque puesto para que llegue a la televisión y la alternativa de la televisión que son redes sociales. Entonces crear un proyecto digital que permita llegar a más personas pero creo que ya es momento de que estas cosas ocupen el lugar donde tienen que estar. Que no sean conversaciones de cafetería y de libros en la casa. Eso fue hace 30 años. Yo creo que es el momento de que de verdad empecemos a decir las cosas como son, como tú lo estás haciendo. Este es un noticiero nacional donde se habla de política, economía y también se habla de cómo vivir mejor. Si te tocará dar un mensaje a todos esos espectadores porque hoy estás en la televisión nacional y estás toda Venezuela, te está bien. Gracias. ¿Cuál sería el mensaje que tienes para todos los que te están escuchando esta hora? Mira, no pierdan la esperanza de construir lo que sienten que merecen. A veces porque algo demora solemos pensar que no está para nosotros. Por mi experiencia las cosas más valiosas de mi vida no han llegado en lo inmediato. Pero cuando han llegado ha sido el momento. Y no han llegado porque llegaron en un barco, llegaron porque yo fui al encuentro. Entonces, si ustedes pensaran en la Venezuela que tienen en mente, ¿qué pasos deberían dar en sus propias vidas para que esto ocurra? Estoy seguro que cuando caminen hacia esa Venezuela, esa Venezuela que imagina la van a encontrar frente a ustedes. No falta tanto, no es inmediato, pero quizás menos tiempo de lo que especulamos. Julio, muchas veces cuando se tiene esta visión de vida optimista, desentonas con el entorno. Y me encanta desentonar. ¿Cómo es cierto? Me encanta desentonar. Yo no quiero entonar con la gente negativa. Así que, nada, mira, hace tiempo yo tuve que sanar una idea que me perseguía, que era la tendencia que muchos tenemos de querer coincidir con los demás. ¿Celebre o no coincidir? Así tenemos que hacer. Bueno, es una alternativa. Coincidir con todos costaría mi vida, mis emociones y de verdad, de hecho, como recién te dije, esto no es una prédica, esto es una forma de vivir que me permite vivir de una manera que puedo celebrar. Más allá de los países donde estoy. Hoy estoy en Venezuela y estoy con una sonrisa frente a otra gente que no la tiene y la idea es contagiarlos con eso. Y mi paz no la negocio por nada. Nada, 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 nada. Nada ni nadie. Muchísimas gracias. Gracias a ti.